¡Aplaudirme! Me encanta, los niños hablan dos idiomas, se dice Five Balls, en italiano se dice Cinque Palines, en alemán Fünf Bellen, en francés Sat Ball, en gallego se dice Cinco Pelotinhas, en argentino Cinco Pelotunos, ahí voy, Cinco Pelotas de Malabares. ¿Sabés que hay un malabarista en el Circo del Soleil, que es un circo muy famoso, que hace cinco pelotas, le pagan seis mil euros la hora? Es un mensaje subliminal. Ahora no sé cómo se paga. Un abuelito me gritó con Viagra el otro día, no entendí. ¡Qué bonito público! ¡Qué bien que lo estés pasando! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, tengo que hacer más cositas! ¡Sí! ¡Ay, tengo ni idea! Les conté que esta paleta me la regaló mi suegra, ¿no? ¡No! Doblemente peligroso porque me la regaló mi suegra. Sí, sí, hay una posibilidad que me caiga, ¿vale? Boca a boca, lo que sea. Perdón, está el micrófono abierto. Ahí voy. Estoy cansado, pero lo voy a hacer igual. Monociclo, monociclo. Yo soy el mono, este es el ciclo. Esto se llama monociclo, jirafa, porque tiene el cuello largo, mide más o menos unos sesenta y cinco, unos setenta, o sea que la caída es considerable. Se pide ayuda, pero yo no voy a pedir ayuda, yo me voy a subir solo. ¿Cuántas oportunidades tengo? Tres oportunidades. ¿Habéis visto este ejercicio de manipulación? Yo he hecho así y los niños han dicho tres. Me gusta este momento de incredulidad del público. ¿Qué tal el espectáculo? Bien, ¿no? Pero acá también, ¿no? Si me subo a la primera, recordad, gran aplauso, ¿vale? Si no me subo a la primera, me caigo al suelo, sí, claro. Pero me recojo, me puedo levantar, me he levantado mil veces. Espérate. ¡Oh! ¡Me escucho! 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 más 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 no ¿Qué es eso? ¿Dónde está el chai? ¿Dónde está el chai? ¡Dónde está el chai! La chai. ¿Qué es la Universidad de Mayor? ¿Dónde está el puertas? ¿Dónde está el puertas? ¿Dónde está el puertas? ¿Dónde está el puertas? Aquí está la república. Aquí les visitamos aquí bien. Esta es la piezas. Por lo tanto, no se sabe dónde está. No se sabe dónde está. No se sabe dónde está. Hay mucha gente. No se ve nada. ¿Está bien? No se sabe. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero no estoy en el día de hoy. Vamos a hacer un día 11. Para que se nos ponga un día de hoy. ¡Aquí está! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!